Este es un ejemplo, por ejemplo, de pintura figurativa en Lima, que desarrolló toda la pintura figurativa, que es bastante desconocida. Esta es la capilla de Villegas, con vento de Gran Cés, que es poco conocida por la mayoría de ellos, pero es un excelente ejemplo de lo que era la pintura figurativa. Y la pintura figurativa, además, era toda una costumbre Lima, no es algo puntual, como muchas veces se piensa, sino que en realidad era un periodo excesivo, y de eso nos quedan solo los documentos, la documentación. Sin embargo, muchas veces, explorando las capas de color de los edificios, se descubren cosas extraordinarias. Este es el ejemplo de la capilla de Villegas, que para mí el tema de pintura figurativa es quizá lo mejor que tenemos en Lima. Y que también demuestra la riqueza que probablemente se encuentra invierta en otros edificios. La riqueza en la expresión de estos acabados, colores y texturas. Esta es, por ejemplo, también de pinturas que están en el camarín del sagrario de la Catedral de Lima. Siguiente. También existían pinturas figurativas que se realizaban sobre capas de otros materiales. Y es curioso que a partir, bueno, digamos, que también existían, digamos, que era el siglo XVIII, todas formas de expresión, que es la forma en la que estamos más acostumbrados, que son estos cielos rasos con flores, estos colores pasteles, estos rosas, que empiezan a aparecer en el siglo XVIII. Aquí vemos, por ejemplo, esta pintura de un cielo raso en la quinta de presa, todavía no es un oval de quinta de presa, no hay, es blanco. Sin embargo, da la idea de cómo fue en realidad el libro, cómo fue los acabados de estos dos. Hay casos de recuperación exitosos, como por ejemplo, en la Casa del Tribunal Mayor de Cuentas, donde se recuperan estas cenefas, donde se recuperan detalles perdidos al tiempo, pero que si uno puede ver en su real magnitud, transforma la percepción que uno tiene del edificio. Esa es lo importante a lo largo de generar una política de color. Que la percepción que uno tenga de un edificio no solo sea estéticamente placentera, bonita, sobria o cualquier atentivo que se le pueda aplicar, sino que sea comunicadora de la memoria del propio edificio. Igual, otros tipos de acabados, como la pintura de temple, los empapelados, los recubrimientos en tapices, que todo eso de momento en la cuenta se ha perdido, en buena cuenta. Luego, otro género popular, digamos, bastante increíblemente popular, que misma era la limitación de materiales. Por ejemplo, tenemos algunos tipos principales de limitación de piedra, el marmoleado, la limitación de acción lejos. Y que es algo que surge de muy temporada. Esta es una descripción del siglo XVI, donde se aprecia la presencia de este tipo de acabados de limitación de materiales, limitado a piedra, limitado a los marmoleados, doraba. Aquí, por ejemplo, en la pinta empresa, no se aprecia muy bien, pero se ve todo a primer nivel de marmoleado. Entonces, sí, es interesante. No solo el color del edificio, sino la textura que lograba tener a través de la limitación de materiales.